Si yo fuera un pañero, ¿qué mal? Pues mocarme, así, los mocos. ¿Eh? Dejad ya a los Sims viciada, pero si jugué ayer un poco por la noche. Es que me lo volví a instalar, ¿sabes? Me ayudaron. Hola. Ayer, mientras estaba sin llamada de Discord, me puse a jugar a los Sims. Ay, ay. Ay, que se me peta un segundo. ¿Contigo? Intentar ser estético, intenta ser estético lo eres. No lo sé, en plan, yo también juego a los Sims, es que es locura, ¿eh? ¿Tu novio es el Jero o el Dani? Es el Aleixito, creo. No, no, no. Está en el de TikTok. Qué rara eres, los Sims, qué asco, qué, es una locura. Yo voy a probar un gimnasio de flojos, ¿qué es un gimnasio de flojos? Esta es Levi's, esta camiseta. Gracias por las rosas. Sí. ¿Has probado el mod CUP de Sims? No, ¿qué es? En plan, ¿para qué sirve ese mod? ¿Estás en Twitch? Sí. La gente que vayáis a Twitch mejor. Me llamo Paula Guti 26. Hay que ver. Sí, había puesto lo de... ¿Tú no ves el Jero o el Dani? Sí, me he venido. Sí, hay que respetar los gustos de todos, claro. Caseta de conjunto con... Ah, la camiseta, sí, todo rosa, ¿eh? Al gym, mira, cuando empiece tipo a ir a clases en septiembre, yo creo que haré directo por la tarde como ahora y al gym iría después del directo, sobre las 7, 6, 7, ¿sabes? Hasta, pues no sé. ¿Duermes bien? No. No, 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 tengo el horario súper jodido. Hoy he dormido, yo creo, tres horas. Pasa que no me estoy tomando un café ahora, hoy, porque es que me tomaba cafés por la tarde, estoy súper cansada, ¿eh? Hombre, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y no duermo, es que me meto en llamada, en discor y todo, porque estoy rato, pero es que luego intento dormir y no puedo. Tienes un primo que se llama Alex, Aleix, se llama, pero es pequeña, ¿eh? RT. Es que, no sé, yo espero que cuando empiece la rutina y todo, me reforme el horario, porque es que si no es trágico. Muy bien, ¿tú qué tal estás? Está Elena, Dani, ahora sí, ¿eh? Yo me he pillado unas pastillas para dormir, que son Dios, caes del tirón. Yo es que no quiero comprarme pastillas para dormir, pero es que al final me lo voy a tener que mirar, porque es que no puedo estar cada día durmiendo tres horas, o es que a veces incluso dos. Y luego no duermo, no hago siesta, no hago nada. ¿Qué tenías en el bolso ayer? Nada. Gracias por el follow. From Londrina... Espérate, lo de las subs tengo que poner dos, creo que se habían suscrito Guille y Iris. Te cantamos una nana, sí, ¿no? Pero es como, aunque me duerma, me vuelvo a despertar, ¿sabes? Tipo, duermo un rato y de repente es como que, pum, me despierto. Sí, sí, sí me gusta YouTube. Hostia. No, 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 gracias por las rosas. Yo es que, fatal. ¿Tienes insomnio? A ver, ahora mismo no lo sé. Antes, o sea, yo sí que hace tiempo, gracias por la rosa, cuando estuve mal y fui al médico sí que me dijeron que tenía insomnio. Ahora mismo no lo sé, pero sí que me cuesta mucho dormir desde siempre, la verdad. Pero es que ahora es, no sé, es que duermo una hora y es como, por la cara me levanto, pero me levanto encima como, como rayada, no sé, es como de golpe, no sé cómo explicarlo. Luego no puedo dormir, es como, me despierto por la cara. La más fresca del team, sí. Qué mal ejemplo, Dash emborrachándote, pero que, que emborrachándome, ¿de qué, qué está diciendo? A los cinco minutos ya estaba sudando, hace una calor y estoy todo el día duchándome también, es que no se puede aguantar. Hola. Pero no sé. Sí. ¿Qué tal va el PC? Bien, el PC bien, la verdad. Gracias por la rosa. Falta alguien que te abrace para que duero más. El cojín. Abrazo. Tú estás borracha. Qué audio. Qué audio, gracias por las rosas. Borrachuza, me dicen. Hoy me he duchado y a los cinco minutos ya estaba, hazlo de antes, sí. El suyo es usarla de vez en cuando, pero es que es como... Son...